Ja, ahí te va Los topos de frente se quedan mirando como unos objetos Y siempre de gente es el harto oculto que llevo en la cena Y lo traigo aquí adentro, hago rolos pa' toda la gente Así bien se siente, llega con mi impulso y te tiro con filo Te cortas como un pinche hilo, pierdo los sentidos Vete por los vinilos, los topos de frente Un vato delincuente, saliendo de calle canciones Que estalle el de Braille sin parar En batallas a atacar, no me podrás apagar Si lo que quieres es tirar, te voy a masacrar Con mi masacre verbal sin parar Que lo porto en las venas, no soporto nenas Que se metan a esta base, rapero que las disfase Aquí en la calle, aquel de Braille sin parar Ahí te va de coraza para toda esta raza No queremos putos que embarren de calabaza Con esta pinche linaza Que se haga la tranza, se suene la alianza Otra vez Los topos de frente les digo disino Ya saben chavalas no vengan hablando mamadas Balas de metrallas le lanzo Por puntos aquí te topas con puro güey rudo La vida y la calle nos llevo a ver las cosas diferentes Dejando cicatrices por batallas sin pendientes Perdidas o granadas Eso no me importa, yo sigo mostrando mi talento con agallas Seguimos haciendo un lado a que yo le vas Que sigan cagando el puto palo Es la pura envidia que te sigues Tu sigues en lo mismo y cállese en lo psicó Porque si no yo se lo piso Los topos de frente a mi me vale ver Que arrepiento la cara de los que se enfrentan enfrente En mi furia me pide inclemencia Yo miro los ojos y encajo mi letra Letra por letra te lo digo Mela P-E-L-A-S Comprende estoy demente Locos de la calle Fugitivos por desmadres y rateros Aquí es puro pandillero Aquí es puro guerrillero Andando en el peligro por conflictos Fierros, machetes, tapiques y hasta escobas Se dejan ir con todos los cablones de mi flota El odio me provoca Pa' todas las batallas Le tiro metrallas a las putas chapadas Ya sabe que traigo el estilo que viene y que encaja hasta el piso ya Cabrón, estrés Huevo Aquí con el Snyder El Honor Y el pinche Vagoner Te va la que dispare La que prepare La rima pesada